Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame y a una nueva entrega de top donde en este caso tenemos de nuevo como protagonista a la que se avecina porque os voy a dar mi opinión, mi top de los fichajes de la decimotercera temporada de la que se avecina después de haberlos visto durante ya más de la mitad de esta nueva temporada a lo mejor cuando termine la temporada tengo que hacer una especie de revisión pero bueno, de momento son estos pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de top en este caso tenemos el top 11 de mis personajes favoritos de las nuevas incorporaciones de la decimotercera temporada en la que se avecina he esperado a que se hayan emitido 5 episodios para hacer este top a lo mejor la cosa cambia después de ver los 3 últimos de la temporada bueno, cualquier cosa puede pasar, si no haré un revisionado es decir, si no, la próxima entrega de top, que es una entrega mensual pues será un revisionado de los fichajes de esta nueva temporada pero bueno, eso lo iremos viendo por supuesto poco a poco si no quieres perderte nada sobre tu serie favorita ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame por supuesto esto es una opinión personal estoy deseando leer vuestros comentarios con vuestras impresiones justo debajo del vídeo en los comentarios y vamos a comenzar yo sé que me voy a llevar algún palo que otro en plan de cómo has puesto ese personaje ahí, cómo has puesto porque son opiniones y las opiniones nunca pueden ser iguales para todo el mundo eso está más claro que el agua así que bueno, vamos con el puesto número 11 donde tenemos al personaje de Esteban en este caso el padre de los Guijarro la verdad que me parece un personaje bueno me parece un personaje entretenido creo que el fichaje ha sido bueno pero de momento es el personaje que creo que menos ha aportado sí que es verdad que de momento pues lo vimos ahí cuando la búsqueda de Greta y demás tardó en aparecer, poquitas frases y un personaje está un poquito caído entonces de momento para mí es de todos los fichajes en este caso está en el puesto número 11 en el puesto número 10 tenemos a Julia la hija de los Guijarros sí que es verdad que ha tenido poco protagonismo pero al menos el que ha tenido yo creo que es un personaje que puede dar muchísimo más de sí de lo que de momento ha dado es un personaje un poquito rebelde que pone un poquito a prueba a sus padres y yo creo que se puede traer buenas tramas en futuros episodios en el número 9 tenemos al personaje de Karma la verdad que me parece un personaje súper divertido al menos lo poco que hemos podido verla intentando esconderse la relación que tiene con el personaje de Berta esas frases que dice la verdad que me parece un personaje muy bueno sin duda en el puesto número 8 tenemos al personaje de Georgie un personaje que yo creo que todavía no ha dado todo lo que tiene que dar que es un personaje súper potente un personaje que puede dar muchísimo más así que seguramente lo dará pero de momento las escenas que ha habido y las tramas que ha tenido como por ejemplo el tema del reciclaje o cuando encuentra el diario yo creo que son tramas o cuando se va a la discoteca muy buenas y yo digo que este personaje puede dar todavía muchísimo más sin duda en el puesto número 7 tenemos al personaje de Andy para mí mi favorita de Les Chiques la verdad que es brutal me parece esas frases que dice en el bar pues también un poco como que es la más normal por decirlo así del grupo del piso como la que más quiere hacer las cosas más en orden aunque ya veremos seguramente que en algún momento pues tendrá alguna locura sin duda en el puesto número 6 tenemos a Noelia es un personaje creo que muy misterioso un personaje que todavía no sabemos todo sobre ella y sin duda yo creo que es uno de los personajes más interesantes de esta nueva temporada de la que se avecina yo creo que tiene muchos secretos todavía escondidos y muchas revelaciones que sin duda tendremos que ver vamos con el puesto número 5 ya entramos en el top 5 donde tenemos al personaje de Alonso el novio de Maite un personaje la verdad muy bueno porque es un poco huevón hay que decirlo pero también tiene su carácter también tiene su ideal y también un poco las tramas que forma con el personaje de Amador esas tramas peleillas que está teniendo con el personaje de Maite me parece un muy buen fichaje sin duda en el 4 tenemos al personaje de Óscar el ligón del edificio el referente de Amador me parece un personaje también muy bueno un personaje diferente yo creo al edificio es como que verdaderamente no encaja en el edificio me refiero con la gente que vive ahí pero por una parte o sea es como si el piso que tiene él con el piso que tienen Amador y Agustín como si fuese otro edificio completamente distinto o sea la verdad me gusta mucho como van congeniando un poco las tramas y demás en el 3 tenemos a Greta me parece un personaje espectacular una presidenta de la comunidad de 10 un personaje que va muy decidida un personaje que sabe lo que quiere hacer un personaje que no se deja pisotear por nadie y también con momentos muy muy cómicos y alocados como hemos vivido en el puesto número 2 tenemos al personaje de Logi al principio cuando se anunció este fichaje dije bueno un personaje secundario más pero cada frase, cada momento sin duda es uno de los personajes más cómicos que estamos teniendo en esta nueva temporada sin duda y para mí el top 1 de momento es Victoria la Marquesa o sea es que tiene unas tramas increíbles tiene unas tramas brutales ese romance amoroso que quiere tener con Bruno sus secretos con Noelia el hijo o sea es que es increíble o sea es un personaje para mí de los mejores fichajes es el pack La Marquesa y Logi yo creo que es de los mejores fichajes que ha habido sin duda en esta nueva temporada pero como os he dicho antes estoy deseando leer vuestro top 11 de fichajes de la nueva temporada de la que se avecina hasta aquí esta entrega de top espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga play again chao chicos chao chao